Sí me ha cambiado la vida a mí como actor, como Quique, sí me ha llevado a conocer partes de mí que no conocía. Y bueno, es un musical muy extremo, pero también muy emocionante. Marca mi vida y sí, marca mi vida en muchos sentidos. Un mensaje como este es el que les hace falta hoy en día para poder seguir adelante. Yo siento que hacia la hora en general es como una, como tú mencionas, es una celebración, ¿sabes? O sea, una celebración de que seguimos vivos todos los que estamos en el teatro ese día. Se desarrolla en la ciudad de Nueva York y es un grupo de chavos que se enfrentan a realidades como el ser gays o como el tener sida. Son personajes que están un poco perdidos en la vida. Creo que... o mucho, muy, muy perdidos. Pues mira, como tú lo dices, es una joya. Lo que pasa en REN hoy en México es algo que vivimos todos los días. La gente, los chavos salen de la universidad, no quieren irse a trabajar en una gran compañía de medios, pero tienen que pagar una renta y se juntan entre cuatro, viven en un depa y entre todos hacen bolas para ver cómo se harán adelante. Y está siempre este tema de no quieres vivir con tus papás, pero no te alcanza para vivir solo, pero además quieres ser documentalista, músico, todo y no se puede, ¿no? Es un mensaje importante que queremos contar, ¿no? Que queremos decir de no importa cómo seas, lo importante es amar, ¿no? Y amar lo que sea, amar a quien quieras, ¿no? Bueno, ¿estás acabo? Sí. ¿Fue esta semana? Sí. ¿Está en el momento? Todavía no haces primero. Yo soy Mónica del Valle y toco la batería aquí en REN. Yo soy Neto Reséndiz, guitarrista. Hola, me llamo Argentina Durán, soy la directora musical. ¡Se fue la luz! Les están ofreciendo algo increíble y no lo toman por sus ideales. Por esta onda bohemia que quieren tener. Realmente el mensaje de la obra es universal. Es un gran retrato que hace Larzón. ¡Suscríbete al canal! Y para mí Rent es un recordatorio de que no hay más que hoy. Bueno, es un poco obvio, pero ha cambiado mi vida en el aspecto de que no puedo pensar en otra cosa que no sea hoy porque la obra me jala al día de hoy. A nosotros nos ha cambiado la vida Rent y la verdad es que si vienen con el corazón abierto, Rent es una obra que te jala la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estamos en nuestras últimas semanas, el 28 de mayo es el último día que vamos a estar aquí en el Teatro Milán Soy José San Pedro y hago el personaje de Beni y quiero invitarlos a ver Rent en el Teatro Milán No se pueden perder esta historia llena de música, llena de amor Viernes a las 9 de la noche, sábado 5 y media y 9 de la noche y los domingos a las 5 y media En México tenemos un talento fuera de todo, de toda proporción y a nivel de cualquier parte, de cualquier espectáculo de primer nivel del mundo Siempre va a ser importante preguntarle a las personas cómo miden su vida Si la miden con dinero, si la miden en cuántas parejas tienen o si la miden en amor 525.600 minutos, 525.000 días que hacer 525.600 minutos, cómo pides la vida con la piel El oro que perdió, el oro que perdió, el hueco murió ¡Decido! 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 ¡Decido!